Prefiero tener que pedir perdón después de hablarte, pero no puedo dejar de pensar en aquellas noches cuando juntos nos fundíamos y éramos como arena y sal. Soy solo en la arena, el sol, por lo tanto morir, me quemar, bailar y cargar, bailar, 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 bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!